Los expertos oirán nuestras ideas y decidirán Adiós, buen novedante, Dios escucha y lo santa, Dios escucha y lo sabía Adiós, buen novedante, Dios Como el sol y la luna es redonda la tierra Sobre eso hay discusiones y ninguna experiencia La distancia entre España y las indias es de 282 grados por tierra Yo soy tesorero en número de millas de leguas de grado No entrosan las haciendas, más bien las disminuye Afirma el profeta Esgras que el mundo tiene siete partes Seis de tierra y una sola de agua Yo soy salvado, salvado y nada más Las prometidas, las prometidas, solo las tengo en cuenta Cuando ya ha sucedido lo que prometizó Habrá hombres nuevos que convertir a Dios Y yo soy peor arco de algo menos Jamás venimos con toda ley existente No entrosan las incómodas No entrosan las fechas de mi ciencia Allí está el reino de Saba y los grandes montes de oro. Los reyes que conquisten tales tierras serán dueños del mundo. Yo soy obispo, confesor de la reina, he renunciado a todo poderío, las riquezas se cuentan todas las almas. Todo es confusión en tus palabras, en tus palabras, todo es confusión. Es redonda la tierra, es una esfera. Todo es confusión en tus palabras, en tus palabras, en tus palabras, en tus palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!